A medida que pasan los años, se va perdiendo el verdadero sentir de la Semana Santa. Su conmemoración se ha convertido más en una celebración. Esta época es esperada por la mayoría de los ciudadanos para armar sus viajes y vacaciones. Los lugares turísticos, las playas y otros desparcimientos se preparan para recibir un gran volumen de clientes y por demás hacen su agosto. La Semana Santa o Semana Mayor también obliga a los comerciantes a abastecerse de las mercancías más buscadas para esta época, como son las piscinas, todo tipo de inflables, baby cues, salvavidas, casas de campañas, juegos de dominó, neveras portátiles y demás. Las ventas se ponen buenas, sobre todo a partir del martes y miércoles. Las ventas de los inflables para esta época de Semana Santa generalmente se mantienen. O sea que la gente siempre viene a buscar sus accesorios, su piscina y eso, y los salvavidas. Porque es una opción que tienen para no tener que desplazarse a los lugares, vamos a decir, de las playas y eso. Que el trayecto a veces se torna un poquito peligroso para esta época. Se ha estado moviendo lo que es la piscina, los salvavidas, los toallas, todos los artículos alusivos a la Semana Santa se ha estado moviendo. La botella deportiva, termo, nevera de playa, etcétera, etcétera. Pero no todos se van al interior, ya sea porque su situación económica no se lo permite, o porque son de los que guardan aún la verdadera esencia de la Semana Santa. No, mis planes son quedarme en el mismo sitio, porque Semana Santa no es para ir a la playa, para ir a la piscina, para beber romo, nada de eso. La Semana Santa es para reflexionar. Porque el dinero está medio difícil, y eso con dinero que uno se mueve, si no hay dinero no hay nada. El año tiene 365 días, hay que dedicar una semana a la paz del Señor. La Semana Mayor es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.